Conmigo te das tres puertas y te enredas más y más Las veces que me abandones, esas mismas volverás Podrás darle vuelta al mundo y brindar lo que hay en ti Pero el corazón que tienes me lo guardarás a mí Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras Pensaste cambiar de vida y gozar de un nuevo amor Y mira no más que suerte, otra vez te tengo yo Somos dos ramas iguales De la misma enredadera Aunque se seque la mata, eres mía hasta que te mueras ¡Vamos! 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 ¡Vamos!